Compañeros, retomamos el contacto. Ustedes saben que en estas últimas horas se conoció que el hospital de clínica suspendía por 15 días a los acompañantes de quienes están aquí internados en este centro de salud. Álvaro Villar, director de este hospital, ¿cómo se van a organizar en ese sentido? Porque muchas veces es necesario el acompañante. Bueno, en primer lugar, esto es una medida que la tomamos con mucho pesar, es decir, sabemos lo que significa para el paciente la compañía de sus familiares, de sus seres queridos, y sabemos lo que es estar teniendo a alguien internado acá y hoy, de hecho, en la mañana, una de las personas que nos vino a consultar es familiar de una persona que se opera en estos momentos. Entonces, son situaciones muy delicadas. Esto es por 15 días y es para asegurar a las personas que están internadas que no se contagien dentro del hospital, porque hemos tenido casos de personas que eran con hisopado negativo al ingreso y que se contagiaron por acompañantes. Eso complica, primero, que los pone en riesgo y, segundo, complica la actividad del hospital cuando son cirugías o son coordinaciones. Entonces, es una medida tomada de forma excepcional por 15 días y es para garantizar a las personas la seguridad. Yo recién le consultaba cómo se va a aplicar porque hay personas que sí tienen la movilidad muy reducida, necesitan de otra persona. ¿Cómo se le va a garantizar la atención a esa persona internada que necesite a esa compañía? Hay casos muy puntuales que se autorizan, casos, bueno, justamente situaciones de trastorno de movilidad en personas que no pueden ser trasladadas por el personal del hospital o que requieren apoyo del acompañante. Pero en todos los otros casos se hace cargo del hospital. Esto ya estaba funcionando así para los pacientes COVID positivos, es decir, que es extender la prohibición por 15 días o la suspensión por 15 días para las personas que no eran COVID positivos. ¿Cómo fueron las primeras reacciones de aquellos que llegaban con acompañantes? No, la gente lo entiende, sí, sí, lo entiende porque además es un momento que todos sabemos que estamos viviendo en el país, es decir, no está fuera de la situación del país, es entendible. Y ya vimos que el ejército estaba colocando y armando unas carpas en el estacionamiento, ¿a qué refieres? Bueno, está anunciado lluvia, entonces queríamos proteger a la gente que está haciendo la espera para entrar al vacunatorio, que empieza la vacunación a las 14 hoy, 9 empiezan a tenerlos protegidos ahí. ¿Se sigue con Sinovac o ya se comienza con Pfizer? Hoy es el último día de Sinovac, mañana empezamos con Pfizer. Viernes y sábado van a estar vacunando 71 a 79. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Era la palabra del director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, siguen ustedes. Gracias.